En las noticias, Héctor Polo informa. Selfies en lugar de candados del amor, así como lo escucha usted. La alcaldía de París pide un favor a los amantes que inmortalicen su pasión mediante una selfie y no con candados que ponen en riesgo los puentes de la ciudad. Demasiado amor puede ser peligroso si se trata de amor atado con candados a los puentes de París. La alcaldía de la capital francesa está lanzando una campaña para que los amantes ya no dejen candados en los puentes de la ciudad, una costumbre que está poniendo en riesgo su arquitectura. Desde hace varios años, miles de parejas del mundo entero han venido aquí para cumplir con el ritual. Colocar un candado con sus nombres en el Puente de las Artes y arrojar la llave al río Sena. Tantas muestras de amor hicieron que parte de la baranda del célebre puente se desplomara el pasado junio y temen que ocurra lo mismo con otros puentes de París. La alcaldía anunció este lunes que retirará los candados en los lugares más críticos donde los alambrados no pueden soportar el peso. En lugar de eso, las autoridades proponen que los amantes se tomen una selfie y la suban a una página web o a Twitter con el hashtag Love Without Lucks, amor sin candados. En palabras de la alcaldesa, la campaña busca explicar que además de amenazar el patrimonio arquitectónico, los candados no son el símbolo más adecuado para representar el amor. Hasta aquí las noticias, yo lo espero en la próxima. Soy Héctor Polo, pásenla muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!